Hola amigos, como cada jueves, vida en balance, Aileen Curie con ustedes. Yo hoy, bueno, previo a Semana Santa, hay muchos temas que tratar, ¿verdad? Pero hay algo que siempre me pregunta la gente y es sobre la suplementación. Y yo digo, bueno, vamos a traer luz acerca de este punto, sobre cuándo suplementarnos, por qué suplementarnos si no lo necesitamos, todas esas inquietudes. Y si tienen algunas más, pues háganoslo saber. Además de eso, vamos a tener algo bien novedoso y es una evaluación cuántica, señores. Eso le dice a ustedes, hasta si usted tiene probabilidades en un futuro de contraer enfermedades catastróficas, incluidas el cáncer, le puede decir a tiempo cualquier aviso, alerta para que usted se prevenga. Entonces, queremos traer luz acerca de eso también. La cosa que tenemos también es una rutinita para los abdominales, que ya viene la Semana Santa y nos tenemos que poner esos trajes de baño y esas cosas, ¿verdad? Para que tenga ese abdomen en punto. Le voy a dejar con esta rutinita de abdominales y luego que concluya, nos vemos aquí con nuestro invitado y todo lo que traemos con Francis DiCarlo. Hola amigos, en el día de hoy vamos a compartir unos cuantos consejitos para un área que a todos nos preocupa, que es el área abdominal. Todos queremos tener ese abdomen marcadito, ¿verdad? Y yo te voy a compartir no solo la rutina para fortalecer esos músculos abdominales, esa área baja del abdomen, transverso abdominal, recto abdominal, oblicuos y abdomen alto, sino también comentarte que es muy importante que tengas en consideración lo que consumes, porque cuando tenemos dentro de nuestra alimentación nutrientes en exceso de lo que estamos necesitando, estos se van a acumular como grasa en esas áreas donde nosotros queremos y una de ellas es el abdomen. Por eso vemos que tenemos los músculos bien marcados ya por medio del ejercicio, pero no se pueden ver muy bien porque tenemos esa grasita superflua en el área de la piel. Es por ello tan importante que armemos un buen menú para controlar la ingesta de algunos nutrientes y combinarlas adecuadamente de modo que podamos eliminar esa grasita superflua y lograr que se vean esos abdominales bien marcados. Con tres ejercicios, alimentación y descanso. Así que manos a la obra. Aquí vamos a comenzar a realizar el mountain climber. Fíjate que en este ejercicio yo mantengo los glúteos hacia adentro, no los levanto, más bien contraigo el abdomen y entro los glúteos. Esto es expresamente, es para proteger mi espalda baja y de esta manera beneficiar muchísimo más el área abdominal. ¿Te fijas? Ten mucho cuidado cuando hagas este tipo de ejercicios de poner también tus manos debajo de los hombros. Primeramente te voy a mostrar una plancha normal. Si eres principiante y no estás muy acostumbrado, pues te aconsejo comenzar con esta opción. Poner la mano debajo de los hombros. Fíjate que mi espalda está recta, mis glúteos no están levantados, sino contraído el abdomen y la espalda se mantiene recta. Te enfatizo siempre esa parte porque levantar los glúteos te puede traer problemas en tu espalda baja. Voy a tomar ahora lo que son las pesas, eso es otra opción y aquí podemos mantener la plancha fija y con las mismas pautas que te di al principio del abdomen y los glúteos. Fíjate que tan importante mantener ese abdomen contraído, que prácticamente no estoy moviendo la pelvis, prácticamente el movimiento es nulo, muy mínimo. En este ejercicio esa es la idea porque mientras más controlas ese movimiento, más comprometido está tu abdomen y esa es la idea porque no es cuadrito, es lo que queremos. En este ejercicio que te voy a mostrar ahora, que es una plancha lateral, importantísimo mantener tu codo debajo del hombro. Cuando levantas y haces la fuerza, recuerda comprometer todos tus músculos abdominales, comenzando desde abajo, desde el transverso abdominal que está debajo del ombligo. Puedes quedarte fija o hacer ligeros movimientos. La cosa no es moverte como si estuvieras bailando de lado, no. El tema es mover ligeramente el cuerpo de una manera controlada, apretando tu abdomen y con movimientos que te mantengan siempre con esa área contraída. Este ejercicio es principalmente para el abdomen bajo, ¿verdad? Tengo hoy una opción que es con un ángulo de 45 grados para problemas de espalda baja o para principiantes. Ya en la próxima opción, es la que estoy haciendo ahora, estoy bajando más el ángulo, te fijas que estoy llevando casi recta las piernas abajo, pero este es un rango de movimiento que si te sientes que te molesta la espalda baja, no debes hacerlo. Hace el primero, el que es a 45 grados, ahí te vas a asegurar de comprometer más tu core y proteger tu espalda. Fíjate que aquí te estoy explicando que debes mantener la oreja lo más lejos del hombro posible. Esto te va a dar la seguridad de que no estás cargando tu hombro y haciendo la fuerza en esa área, porque la idea es hacerla en el abdomen. Recuerda siempre mantener tu codo debajo del hombro y comprometer bastante ese transverso abdominal, músculos abdominales debajo del ombligo, transverso recto abdominal, bien comprometidos, te van a dar excelentes resultados en la definición abdominal. Dime, te ejercitaste, viste que es fácil, solamente tienes que poner tu voluntad y seguir nuestros consejos. Hoy compartimos sustinas que te van a poner ese abdomen roca, roca, piedra. Así que ponte las pilas, párate del sillón y comienza ya. Son fáciles de hacer, no ves, solamente tienes que irte al parque o hacerlo en tu casa o hacerlo en el gym, donde tú quieras, la opción es tuya. Y para que nunca te pierdas nuestras rutinas, recuerda suscribirte a nuestro canal para que recibas nuestras notificaciones. Y recuerda también lo que siempre te digo, ¡prendirse no es una opción! ¡Nos vemos en el próximo video! Como les prometí, aquí tenemos a nuestro invitado, Francis Di Carlo. Hola Francis, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Yo muy contenta de que estés aquí con nosotros y él nos va a estar dando luz acerca de, no solo de suplementación, sino también de una evaluación muy innovadora, que es la evaluación cuántica. Antes de que nosotros entremos en materia, los suplementos y eso, para que el chico se vaya preparando, yo creo que tú nos digas más o menos de qué se trata esta evaluación cuántica. Sí, Aileen, como te decía ahorita, esta evaluación a nivel de la energía, nosotros nos movemos a través de la energía. Los dos órganos más eléctricos que hay son el cerebro y el corazón. Entonces, a través de una energía, el aparato evalúa tu cuerpo y te dice a nivel preventivo qué tú debes de hacer para que en un futuro no tenga enfermedades como cáncer de próstata, problema de próstata, cáncer de seno. Dentro de la evaluación hay una condición física básica que es lo que te va a prevenir enfermedades en un futuro. Ok, pero vamos a hacer algo. Ya que él está listo, ¿verdad? Sí. Antes de entrar en el tema de suplementación, esto me tiene bastante curiosa. Yo de verdad quiero ver. Vamos a entrar aquí ya de verdad con el tema. Tú tienes ya puesto el aparato. Él tiene el aparatito puesto. Me puedo parar. En las redes no lo pueden ver. Sí. Si pudiésemos moverlo. Déjame ponerlo para que le vaya haciendo la evaluación mientras vamos hablando. Sí. Él lo está poniendo ahora. En las redes lamentablemente no se puede ver. Está pasando por la televisión. Él está programando la computadora y le va a poner en la mano un... Es importante decir que mientras se está haciendo la evaluación, el cliente no debe de hablar ni puede tener ningún tipo de prendas, como es una electricidad que va a pasar a través de su cuerpo para que no interfiera con la evaluación. Y respirar de manera normal. Respirar de manera normal. Correcto. Esto se toma un minuto. Tiene en sus manos sostenida el... El... El sensor. El aparato, el sensor, por donde van a pasar todos sus datos. Correcto. Y esto los recibe el aparato, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí se procesa todo el asunto y en el proceso te dan los resultados. Sí, es una evaluación rápida, efectiva y a nivel preventivo es lo mejor que yo he visto. Incluso hay estudios científicos que las recomiendan. Bueno, tuve una joven que tenía un quiste en un seno, le hice la evaluación, me salió. La chica no iba... no iba bien al baño, no hacía ejercicio, tenía un pH muy ácido, siempre estaba en lugares cerrados, cosa que no permite que las personas capten el oxígeno. Recuerda que las células cancerígenas se producen en un ambiente anaeróbico en ausencia de oxígeno y comencé a trabajar con ella y inmediatamente, a los cuatro meses, la chica eliminó el quistecito que tenía en su seno. Oh, mira qué interesante. Que posteriormente, Aileen, si no se hubiese cuidado, si no hubiese tomado medidas, ese cáncer se hubiese convertido posteriormente en un quiste más grande. Este quistecito se hubiese convertido en un cáncer. Y en un cáncer, en un futuro. En un cáncer, en algo maligno, en un tumor maligno. Y en realidad, gracias a este tipo de estudio, ella pudo detectar a tiempo esto que podía ser, que apenas era un quiste, y gracias a Dios lo trabajó a tiempo y no llegó a mayores. Señores, es importante, se lo digo a ustedes, me lo digo a mí, es importante evaluarnos, saber, porque a veces queremos que estamos todos muy bien y a veces no sabemos realmente qué puede estar pasando. He visto algo, Aileen, que hay muchas personas. ¿Ya él salió? Sí, ya lo voy a hacer. Ok, vamos a ver entonces los resultados. Ah, lo podemos traer para acá. Sí. Y así le vamos explicando. Ok, le voy a traer a la computadora. Sí. Y ahí va diciendo, y ahí pueden ver ustedes, y ahí lo ven en las redes, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, sí. Lo primero a nivel cerebrovascular y cardiovascular, esa es la primera prueba. Lo vamos a ir haciendo un poquito rapidito para que no dé el tiempo. Por ejemplo, aquí me sale que tiene la elasticidad vascular bajita. Dar una pincelada de lo más importante. Exacto, que tiene, por ejemplo, la demanda de sangre miocardial alta. Realmente todo debería estar verde. O azul. Ya cuando está amarillo y rojo, ya hay que tomar un poquito de medida. Principalmente si está rojo, ya hay que tomar medidas más urgentes. ¿Y él está en lo verde? Tiene algunas en lo verde. Y la que está en amarillo es la que tú estás resaltando. Exacto. Ya amarillo y rojo, ya hay que tomarla más en cuenta. Por ejemplo, elasticidad arterial coronaria un poquito bajita y presión de perfusión coronaria un poquito alta. Por ejemplo, a él le hace falta tomar suplementos, que es el tema que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, omega 3, que son ácidos grasos esenciales, que le va a ayudar a que su sangre sea más liviana. Y esto detecta también qué tipo de suplementos necesita la persona. Sí, 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 correcto. Que es importante, señores, a la hora de suplementarse, porque aquí te dice exactamente cuál es tu verdadera necesidad. Por eso es que es tan importante el hecho de que puedan hacérsela. Bueno, a nivel gastrointestinal, aquí vemos cómo tiene también deficiencia en el coeficiente del intestino delgado, el coeficiente de función gástrica y el coeficiente de peritarsis. Es decir, él no está absorbiendo bien los nutrientes que se absorben en el intestino. Entonces, por eso es importante, Ailín, cuando una persona se somete a un plan de alimentación, de cuidado, de ejercicio, hacerse dos pruebas. La primera es una limpieza de colon. Se recomienda por los expertos, por lo menos dos veces al año, hacerse una limpieza de colon. Y también la prueba del ácido clorhídrico. Antes se decía, somos lo que comemos, ahora se dice, somos lo que asimilamos. Es decir, yo me puedo comer una vaca orgánica, que es de los animales, una de las mejores proteínas, porque tiene aminoácidos, tiene mucha proteína, tiene de todo electrolito, etcétera, etcétera. Pero si yo no asimilo, no estoy haciendo nada. Exacto. Entonces, lo más importante cuando empecemos a hacer un plan de entrenamiento, como bien tú habías dicho, o de cuidarnos, de hacer ejercicio, es que nos evaluemos y que nos hagamos una limpieza de colon. Se recomienda mínimo dos veces al año. Y un dato importante es que el 90% de las enfermedades se producen por un colon sucio. Sí. Nosotros debemos de ir de dos a tres veces al año. He visto muchos casos, principalmente en mujeres, pues ya hay un problema sociocultural. Por ejemplo, una mujer está en una universidad, va a un baño, el baño no está en buenas condiciones y suprime. Y a lo mejor lo debe hacer y para y no hace sus necesidades como debe hacer y eso le trae malas consecuencias. Correcto, porque la mujer es más propensa a adquirir enfermedades que un hombre. Entonces, a veces está en el trabajo, a veces no tiene tiempo. Eso tienen que tratar de buscarle la forma porque eso a largo plazo puede ser cancerígeno. Es decir, el estreñimiento puede causar muchos problemas, incluido el cáncer. Sí, porque no estás eliminando de tu cuerpo lo que no necesitas. Exacto. Entonces, dime algo. Por ejemplo, para las personas que a veces tienen, ahí estamos hablando de una limpieza de colon. Lo importante es que es limpiarnos primero antes de comenzar a suplementar, ¿verdad? O usar cualquier tipo de nueva vida fitness o saludable. Pues, ¿qué medidas debemos tomar? Primeramente, primero, perdón, hacer una limpieza de colon, una limpieza, ayudar a nuestro organismo a desintoxicarse. Sí, correcto. Entonces, si consumimos o compramos suplementos y no tenemos un colon limpio. No lo vamos a absorber de manera igual. No lo vamos a absorber, vamos a gastar el dinero. Entonces, antes de usted empezar un régimen de suplementación, hágase una limpieza de colon. Entonces, por ejemplo, una persona que solamente quiere estar definidita, shape, no le interesa hipertrofiar, ponerse demasiado grande, si no está rayadito. ¿Cuáles son los suplementos básicos que debe tener? Ok, la suplementación básica, podríamos empezar diciendo proteína, aminoácidos, omega-3, ácido graso esencial, omega-3, magnesio y multivitamínico con minerales. Entonces, lamentablemente, yo quería traerte una pizarra, pero vamos a tratar de explicar. O sea, lamentablemente, la tierra debería tener 90 elementos y no lo tiene. La tierra, lo que tiene ahora mismo, alrededor de 20 elementos. Es decir, de 90 nada más tiene 20. Otro también, otra cosa que incide, por ejemplo, el agua que tomamos no tiene los minerales ni es ligeramente alcalina. Y lo peor es que no tiene los electrolitos, que son los que conducen la electricidad en nuestro cuerpo y por eso hay tantas enfermedades. Entonces, la persona, lo básico para una buena suplementación, como dije, los minerales, que van a cumplir muchísimas funciones, la vitamina con minerales, ya que no asolvemos en la dieta diaria la cantidad de esos nutrientes por culpa. Por ejemplo, la vitamina D es necesaria para que absorbamos el calcio. Hay nutrientes que a veces, por medio de la alimentación cotidiana, señores, no los consumimos todos. Es un poco retador nosotros preparar una comida con todo exactamente, todo, 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 todo lo que yo voy a necesitar en un día. Y es posible que por ahí se produzca un desbalance en la alimentación. Entonces, es que ahí es la función del suplemento. Suplir, valga la redundancia, de esos nutrientes que no estamos pudiendo consumir de manera natural. Porque si usted tiene, por ejemplo, un consumo normal de proteína, pongamos, está consumiendo suficiente carne, huevos, queso, todas las fuentes de proteína las está consumiendo suficiente para sus requerimientos, no es necesario que usted se beba un shake de proteína. ¿O sí? Mira, lo que pasa, Aileen, es que... Si lo está consumiendo, lo que pasa es que a veces no lo estamos consumiendo. No tenemos la posibilidad de armar el muñeco de manera tal y nos vemos precisados a suplirnos. Sí, mira lo que pasa, Aileen, lo que tú dices es cierto, pero sucede que el ser humano alrededor, debe de consumir alrededor de 100 gramos más o menos de proteína al día, más o menos. Eso va a depender del estilo de vida y si la persona es un atleta necesita más proteína, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te tomas un shake post-workout de proteína whey, es decir, lo mejor de lo mejor de la leche. La leche no es necesaria hasta los nueve meses, la leche materna. Luego, la leche que produce los animales, principalmente la vaca, no es necesaria. Ok, entonces la proteína. Entonces, a la leche se le saca lo mejor de lo mejor que es la proteína whey, eso sí es bueno, eso está entre los 10 alimentos más nutritivos. Cuando tú te tomas, Aileen, un shake post-workout de proteína, esa es ya una proteína de rápida absorción, tú tienes 50 de 40 a 50 gramos asegurado de los 100 que tú más o menos necesitas al día. Sí, es ahí donde te llevo, porque el tema es el siguiente, post-workout, si es un tema de post-workout y yo voy a absorber rápidamente, ahí sí tiene mucho sentido. Ahora, claro, si yo quiero hipertrofiar, tipo ponerme grande, ya eso es otra cosa, tengo requerimientos mayores. Mayores, sí. Porque los requerimientos de una persona tradicional normal que es ejecutiva y lo que quiere está rayadita, dura, viense bien, esos son unos requerimientos básicos, no van a pasar nunca de los 100 gramos, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, esa persona hace su ejercicio, ahí mismito requiere la proteína, ¿verdad? Y pues la absorbe rápido porque se toma el shake y ahí es mucho más recomendable. Sí. Pero, por ejemplo, el día que no hace ejercicio, obviamente no va a ser tan indispensable. No es tan necesario tomar esa proteína. Porque si la consume por medio de sus alimentos y la está absorbiendo de manera natural, usted no tiene por qué tomarse un shake de proteína. Porque el shake no es porque tú no vayas a uno huevo ni se va a llevar un poco, hay gente que se lleva su bultico de comida, ¿verdad? Sí. Ustedes normalmente lo hacen, pero no todo el mundo tiene esa disciplina o esa posibilidad y es muchísimo mejor pues requerir un suplemento, ¿verdad? Sí, correcto. Ya en el caso de una persona, como tú mismo acabas de decir, si usted está entrenando, es más fácil que usted se tome una proteína whey porque va a pasar más rápido como es un alimento líquido. Exacto. Va a pasar más rápido al sistema. Lo va a absorber mucho más rápido. Al sistema. Eso es lo que queremos. Y va a reparar el daño que usted acaba de hacer en el gimnasio. Va a reponer esa energía y va a reponer su masa muscular. Porque obviamente los músculos se alimentan de la proteína que está en reserva y cuando se gasta por medio del ejercicio, que es como se usa, como energía, pues obviamente requieres una reposición instantánea y lo mejor es en ese momento un cheque. Sí, recuerden que la palabra proteína en griego quiere decir comida de primera importancia. Es lo primero que debemos de ingerir para que tengamos una buena salud, para la construcción muscular, tejido, etcétera, etcétera. Bueno, le vamos a seguir dando unos tips más por el live que tenemos en Instagram y en Facebook porque ya lamentablemente por esta vía se nos agotó el tiempo. ¿Cómo? No sé si tenemos aunque sea un par de minutos más. Pues se nos fue el tiempo, señores, que se va, se evapora el tiempo. Cuando uno está hablando de algo interesante y algo que le apasiona, pues el tiempo vuela. Dale tus contactos, Francis. Estamos en la Plaza Bellavista Center, mi WhatsApp es 829-917-8954 para las personas que se quieren hacer su evaluación cuántica a nivel preventivo para los hombres, que uno de los principales causas de muerte en el hombre después de los infartos es los problemas de próstata, las mujeres, en el caso de las mujeres, el cáncer de seno. Y a nivel preventivo esto le va a ayudar a que usted en un futuro no vaya a padecer de esas enfermedades. Y determine realmente qué es lo que necesita su organismo a nivel de suplementación también, ¿verdad? Sí, y también importante mencionar que los suplementos lo pueden conseguir en Protein Show de mi amigo Mario. Allá él tiene muy buenos suplementos, limpieza de colon, vitaminas, minerales. Cosas de evaluaciones para ellos también. Sí, estamos martes y jueves por allá haciendo evaluaciones a los clientes de ellos. Y también en mi estudio, vayan por allá, busquenme en las redes, Top Model Gym RD, para que se hagan su evaluación y no tengan problemas en el futuro. Excelente, bueno señores, pues recuerden lo que les dije, que este programa lo van a poder ver de nuevo en nuestro canal de YouTube. Hay link de Purifitness, está en pantalla. Y pues si se perdió el comienzo o quiere chequear algo nuevo, algo que se le pasó, lo que sea, ahí tiene todo el contenido. También chequeen nuestras redes porque vamos a estar dando unos datos adicionales sobre el tema. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden lo que siempre les digo, rendirse no es una opción.